Hola amiguitos, bienvenidos a la magia de Hailey. Hoy vamos a volver a Roblox y vamos a jugar este juego de Rosita Fresita. Así que aquí podemos hacer misiones para ayudar a nosotros. Y la mejor parte es que los podemos volver a hacer. Sí, así que, si acaso los quieren volver a hacer, los pueden volver a hacer. Hay un montón de deliciosos pasteles por ahí. ¿Te importaría comprar un pastel? Ok, así que vamos a comprar un pastel. Ay, ¿por qué estoy aquí? Bueno, no importa. Vamos a comprar un pastel. Pues ya lo tenemos y ahora hay que volver. Un momento, ¿por qué? Ah, que no era este pastel, era este. Ahora sí que podemos volver. Apuesto a que fue delicioso. Compraré lo mismo para mí. Un momento, pero yo creía que este pastel era para ti. Ah, bueno, no importa. A menos yo tengo algo rico. Bueno, dos cosas ricas. Vamos a ir a esta chica. Vaya, ya sabes cómo vestir. No puedo decidir qué ponerme. Pero nada se siente lo suficientemente bien. Oye, pareces tener algo de estilo. ¿Quieres ayuda? Comprar un atón de la tienda para mí. Ok. Pues vamos a la tienda. A ver, vamos. Ay, me caí en la piscina. Voy a comprar esto. Que parece que eso es lo que tengo que comprar. Ay, mira, qué linda me la veo. Pero es para esa... Pero es para esa chica. Se lo voy a dar. Chicos, esta parte la tuve aquí conmigo porque decía una palabra que no me gusta mucho. Y no sé si es una mala palabra. Pero parece que eso... Supone que es para mí. Porque ella ya ha comprobado para ella. Ay, qué traviesa. Bueno, no importa. Vamos a seguir explorando este lugar. Wow, pero aquí también podemos conducir. Qué bien. A ver a dónde iremos. Chicos, ¿eh? Esto va a ser muy divertido, ¿eh? Bueno, me voy a aparcar aquí porque yo quiero explorar este sitio. Y esto parece una playa. ¿Qué es esto? Parrillo de sandía. Uy, parece una barbacoa. Qué bien. ¿Y esto qué es? Parece un sitio de descansar. Bueno, vámonos. Miren, hay una fogata aquí. ¿En qué nos podemos sentar? Bueno. Y luego voy a nadar. Yuppi. Ay, qué bien. Ay, qué bien. A ver, que voy a mover a mi carro. ¿Eh? Ay, Dios. Mi carro ya no está. Ay, bueno. No importa. Lo voy a conseguir otra. Ahora aquí también se pueden conseguir tu propia auto. Yo voy a escoger el rosa porque es mi color favorito. Me voy a aparcar aquí. Qué bien. Me estoy pasando muy bien, ¿eh? Ay, una motocicleta. Voy a coger una rosa. Ay, que me bajé. Bueno, vamos a continuar. Yuppi. Bueno, esto no va tan rápido. Pero no me importa. Ay, chicos. Aquí podemos... Nos podemos disfrazar como... Como los otros personajes. Qué bien. Ahora soy Rosita Fresita. Voy a correr porque es más rápido. A ver, ¿qué es esto de la casa? Ay, que podemos conseguir una casa. Está vacía. Voy a conseguir esta y construir. Bien, yo ya estoy en mi casa. Qué bien. Vamos a explorarnos de dentro. Dentro. Uh, qué bien. Una habitación. Pero toda mi casa está vacía. Bueno, tiene un sofá. Ah, y algunas cositas más. Pero no tiene muchas. Ay, cerrar. Bueno, ya voy a volver a mi avatar. Porque yo quiero hacer. Ay, que me siento en el sofá. Y no me quiero sentar en el sofá. Ay, mascotas. Qué bien. Podemos conseguir mascotas. Pero algunas están bloqueadas. Pero no importa. Otra vez que me siento aquí. Artículos. Comida. Ay, pero si ahí está el pastel que por... Que le entregué. Que yo tengo. Le podría haber entregado a esa chica tan más rápido. Y mira, aquí podemos... Mira. Vestirnos. Y yo voy a estar poniendo un sofá de Navidad. Pero no es Navidad. Ay, que tengo un... Mi esposo de osito otra vez. Y aquí nos podemos cambiar la cara. Pero ya me gusta la que yo tengo. Ay, también nos podemos disfrazar como los otros personajes. Yo voy a hacer rosita. Besita. Qué bien. A mí me gusta mucho este juego. Porque es muy bonito. Ay, otra vez esto. Bueno. Ay, qué es esto. Emotes. Ay, qué bien. Reverencia. Uy, este es cuando estoy cansado. Rosa. Ay, podemos ser como... Tenemos... Podemos tener trabajos en este juego. Eso creo. Bueno, chicos. Yo ya me voy. Así que... Adiós. Ay, Dios. Yo ya estoy... Otra vez. Bueno, adiós. Adiós. Adiós.